Yo canto para que gocen los versos de mis estrofas Exaltando con orgullo la tierra de promisión Como así bien lo llamará el más ilustre poeta Grandeza de nuestra raza y ejemplo para seguir Identidad y cultura que alegra nuestro folclor Zambón basterina y triple a ritmo de mi tambor Donadas de rajaleña, rumicha que nos cantó Y copla tras otra copla que ejido sacó el tambor